¿Listos? ¡Arranca! ¡Vámonos! Ahí van las chicas adelante de ustedes. Felicidades a todos. Y suerte. Que ganen todos. Creo que todos ganan el día de hoy. Les vamos a rodar a este lado, por favor, que vamos a hacer pinto. Porque de vuelta no somos complicados. Niños de la Escuela Revolución de Shadani se acercan atrás del apagado de sonido. Niños de la Escuela Revolución de Shadani, por favor, se acercan.